Anyway, los palos son todos los de escalfay Les pongo el peine en la parte de actriz Hacemos un fade No me subestimes, los peines me arrojo con tape Y los carros que guiamos, ninguno te lee But anyway, los palos son todos los de escalfay Les pongo el peine en la parte de actriz Hacemos el fade No me subestimes, los peines me arrojo con tape Y los carros que guiamos, ninguno te lee Se me dio, but anyway, nadie me ayudó Ando con un spray y un pote de jarabe pa'l ato El que me fronteo' anoche, misma noche se cayo Y conmigo no pueden, bobo aunque se unen to' Yo soy la musa y me excusa si te quito la blusa Que tal si te vas conmigo y te inventas una excusa Pa' tu gato si se cruza Tengo un palo pa' lo estirno y los sesos le des pelusa Mil cosas pa'l sistema, la piquiña ya quema No se ahoga el que no nada, vos se ahoga el que no rema Me entreteniste, María Chusema Fuletazo en la caja, el pecho te va a sacar hasta la flema Suena como si en el motor hay un escape Me robo la gata hecha pa' que el culo ya me clape Wow, ahora las gatas no dicen no Y las que me pichaba hielo y el limbo me explotó Pero anyway, los palos son to' los descalfei Les pongo el peine en la parte de atrista hacemos un fake No me subestime los peine en marro con tape Y los carros que guiamos ninguno ten late Pero anyway, los palos son to' los descalfei Les pongo el peine en la parte de atrista hacemos un fake No me subestime los peine en marro con tape Y los carros que guiamos ninguno ten late Yo los estoy velando, las llamas me están gritando Tengo full y semi para dejarlos en canto Tengo cuatro R y cuatro que se me viraron Y los que se me viraron los pongo a bailar tango Yo tengo a tu puta y una 23 Te los dimo en el pecho con la 4-6 Me pongo la 6 o la infrarred Se me viraron, purple ley, mi rifle un putón Ori negro lo tengo oculto Te veis, donde te veis, hijo de puta, estoy saliendo de un culto Aja, con el espon lo veo a tocar Todo esto es falso, lo voy a meterle con la 33 Te parto el peine, invalido siempre pa' toda la vida Aquí está Katie, que no te pille en la orilla Porque si no, jejeje, va directito para la camilla Yo no quiero un millón, John, lo que quiero es trabillon John Sacarle estos cabrones y acostarme con billón Champoll ya tiene dos putas acostada en el sillón Y no voy a descansar hasta que yo tenga cuatro billón Pero anyway, los palos son to' los descalfei Les pongo el peine en la parte de atrista hacemos un fake No me subestime los peine en marro con tape Y los carros que guiamos ninguno ten late Anyway, los palos son to' los descalfei Les pongo el peine en la parte de atrista hacemos un fake No me subestime los peine en marro con tape Y los carros que guiamos ninguno ten late Ey, anyway, tenemos la movie and play Un flow hijo de puta fumando cien blones everyday Tu gato peso pluma y yo heavyweight Tú dices que tienes chau y tu gata la tienes plain Hoy en día choteajera, virajera Ninguno son leales, reales Aquí todo el mundo tiene guerra Pero anyway, por eso la engancho o en la ferra Te meto, te matamos y te enterramos o en la tierra Andamos siempre activos como Goku y Beretta Me dicen es el zorro pobre estar quemando zetas Le voluce un Dragon Ball Z Tengo un sicario o en medalla o me encaleta las caletas But anyway, los palos son to' los descalfei Les pongo el peine en la parte de atrista hacemos un fake No me subestime los peine en marro con tape Y los carros que guiamos ninguno ten late ¡Suscríbete al canal!